Hoy en AtroTips hablaremos de cómo medir el esloctibial en la sesonancia magnética. Empecemos. Para poder medir el esloctibial en la sesonancia magnética debemos elegir una imagen sagital central, en el cual tenemos que hallar tres puntos y estructuras importantes, como ser la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, la eminencia intercondilar y la corteza tibial tanto anterior y posterior, que aparecen en forma cóncava, como pueden ver en la imagen de sesonancia. Entonces vamos a trazar un círculo con un punto central, la cual abarque las dos corticales anterior y posterior, más la eminencia intercondilia. Inferior a esta, entre 2 a 5 centímetros, podemos trazar otra imagen en círculo con un punto central, la cual abarque ambas corticales anterior y posterior. Esta nos va a trazar una línea longitudinal, como pueden ver en el trazo en la imagen, y a partir de esta vamos a sacar una línea perpendicular, es decir, de 90 grados, para tener la línea horizontal. Entonces, este trazo la vamos a trasladar tanto a la meseta medial y a la meseta lateral, como pueden ver en la imagen, y vamos a trazar el ángulo del esloctibial. Algunos autores toman en cuenta solamente el ángulo de la meseta medial y otros hacen la media tanto de la meseta medial y la meseta lateral para tomar en cuenta el valor del esloctibial. Es osteotipos para aquí, es osteotipos para aquí, una manera diferente de aprender.